BWIN 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 CIEGAS BWIN Voy tranquilo, voy muy tranquilo. Bueno, pues te dejamos ir a cenar. Hablo un momento con Jordi y ya está. Hasta luego a todos. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Eres un enamorado de la acción? ¿Te gusta más el Omaja? Simple y llanamente o...? No, no es exactamente eso. Simplemente soy un enamorado de las variables y considero que en el Omaja hay muchas más variables. Me parece más complejo y eso me atrae mucho. Debe ser herencia del pasado ajedrecista. Vale, eso, el pasado ajedrecista. Vamos a ver, ¿tú desde pequeño te han gustado los juegos de múltiples variables y de mentales, vamos? Sí, sí, es algo que me viene desde pequeñito. Soy un tío de estos que le gustan las cosas mentales, todo lo que sea, juegos de pensar. ¿Eres maestro de ajedrez o no? No. ¿Pero casi? Bueno, me he cargado unos cuantos. Tenía un buen nivel, pero no era maestro. ¿Estudiabas ajedrez, partidas? Estudiaba mucho, estudiaba varias horas diarias que yo pensaba... Yo estuve como 7-8 años estudiando 3-4 horas diarias tranquilamente, no regularmente porque no era profesional, pero que como hobby siempre que podía había las 2-3 horas libres del día, te las pasabas reproduciendo una partida, jugando un día a un campeonato. Me he pensado, madre mía, si hubiera echado estas horas al póker, ahora mismo sería Phil Ivey. Y el estudio del ajedrez es muy distinto al del póker, quizás. Sí, es distinto. Hay alguna similitud, pero digamos que el póker es más matemático, más psicológico y digamos que en el ajedrez, al no influir el factor suerte, también no existen las variables de full equity, porque claro, no existe la posibilidad de que un jugador no haga un movimiento, es decir, no pague. Tú siempre has de asumir que el jugador siempre va a hacer un movimiento, tienes que calcular cuál va a ser, cuál es el que te parece mejor. Un jugador de ajedrez te va a hacer siempre el mejor movimiento que encuentre, el otro en el póker lo puedes confundir. Exacto, o sea, un jugador tú lo has de asumir, sea cual sea su nivel, obviamente no va a hacer la mejor, pero él va a intentar dentro de su nivel, va a hacer la que le parezca mejor. En cambio en el póker a veces esto no ocurre, a veces ves jugadores que por lo que sea no hacen la mejor jugada. Y claro, esto también es un cálculo que también es muy volátil, porque es muy difícil dentro de una ecuación calcular el factor humano. Eso lo hace interesante también. ¿Por hacer paralelismos, algún movimiento en el póker que te recuerde a un gambito? Sí, un semifarol es como un gambito, es un movimiento agresivo en el cual estás sacrificando algo de equity, porque estás poniendo tus fichas yendo por detrás, pero con la posibilidad de ganar un bote muy grande y con la posibilidad de que se tire. En el ajedrez ya sabes que un gambito es sacrificar material para intentar tener un ataque muy fuerte y que el rival se equivoque y consiga un ataque ganador. Bueno, es mal que me lo has explicado porque te lo he preguntado sin saber lo que era. Así es, has hecho un buen paralelismo. Vale, y decirte, ¿es más agotador una partida de ajedrez que de póker? Es decir, en el póker puedes ir para atrás, volver adelante, en el ajedrez una vez que pierdes una ventaja estratégica ya has perdido, ¿puede ser? Bueno, sí, dependiendo contra el rival que estés, sí. Pero aún así también la lucha en ajedrez, hay gente con muchos recursos y realmente a veces es muy rico y aunque parezca que estás perdido, puedes todavía presentar mucha guerra. Supongo que en el póker también, en el póker también puedes ahí agarrarte a la mesa y no permitir que tu rival esté torén aunque estés corto. No tienes por qué, mucha gente tiene el complejo de, ah, voy corto, me lo juego con cualquier cosa. Tampoco es necesario. Pero realmente agota más, a mí me agotaba más una partida de ajedrez porque aquí tienes el descanso entre mano y mano que no juegas. Acabas muy cansado si estás concentrado, pero en ajedrez estar todo el rato concentrado en tu partida, en las variables, en lo que va a jugar él, lo que vas a jugar tú, es agotador. Ayer me contaba la pareja de Matos que hiciste un call en función de la lectura que hiciste de un tell de debilidad. No, no fue un call, fue un all-in ante un jugador muy agresivo porque yo resubía con rey-dama de diamantes a May que había abierto y este jugador salido de la nada me hizo forbet all-in. Lo que, ay, forbet all-in, perdóname, me hizo forbet, o sea, me resubió a 4.000 y yo tenía 18. Eso es call forbet, ¿no? Ahí estamos. Call forbet es el nombre técnico. Y realmente, cuando lo miré, este movimiento está muy de moda ahora, el call forbet, y cuando lo miré, me dio la sensación de que era imposible que tuviera un cañón porque estaba, movimientos estos que, a ver, si estuviera con un cañón el tío estaría quieto, callado, y estaba como muy bravucón y pensé, bueno, parece el tell de que fuerte significa débil, ¿no? Y, mira, confié en eso, me pareció que, me pareció un buen spot para hacer además forbet all-in, considero que mi mano tiene buena equitis y me paga. Obviamente sí puede tener ases, pero bueno, siempre voy a tener mi 25% y intento confiar en mi lectura siempre que juego. Antes a veces no lo hacía y dejaba pasar spots por no me tener en una situación marginal y me di cuenta que muchas veces me equivocaba, me enseñaban cartas y pensaba, o sea, mi instinto la mayoría de veces es correcto, entonces cuando mi instinto me dice algo, intento fiarme de él y no tener miedo, no ser resultadista y decir, no, no, ¿entiendes? Muy bien, pues gracias Jordi, desearte suerte en el de Maja y te arranco el compromiso de avisarme a ver, de que me vayas informando cómo vas, ¿vale? De acuerdo, ya te informaré cuando esté en mesa final para que vengas a seguirme. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.